Hola, soy Cecilia Taith y estos son los recuerdos del decano. Ay, ¿dónde está mi mamá? Por acá estaba. Esta foto nunca la tuve. Es lo que estamos viendo, Cecilia. El recibimiento en el Estadio Nacional con más de 50.000 personas que nos recibían después de haber regresado de Corea. Y fue súper emotivo porque solamente ese recibimiento le habían dado cuando llegó el Papa. Cuando nos dijeron que tenemos que ir al Estadio Nacional, vamos pues, ¿no? Pero cuando entramos al Estadio vimos tanta gente. Creo que solamente los rockstar han recibido esta manifestación después de un concierto. Nosotros después de los Juegos Olímpicos, wow. Les recuerdo un día, ya entramos a cuarta final creo, o semifinal. Llamaron a todas las mamás para hablar con ellas. Era difícil hablar porque estábamos tan cansadas. Habíamos hecho una concentración de tres meses viviendo en diferentes países. Y recuerda vivir con puras chicas, a veces es complicado. Entonces te llama tu mamá, que no estaba esperado, eso. Y era la capitana, ¿no? Y era la más fuerte, se suponía, pero me quebré y me puse a llorar. Y era, mamá, te extraño, quiero que estés acá conmigo. Fue lindo, duro, pero te dio esa energía de decir, pucha, ¿que han traído a mi mamá desde dónde? Y me está diciendo, hijita, no sabes lo que es aquí. Fue la primera vez que me dijo, hijita, tienes que jugar muy lindo porque los terrucos nos han dicho que no van a tumbar torres. Y si ustedes recuerdan, esos días no había torres que se caían, ¿no? Entonces también creo que teníamos que jugar bien porque si no nos volábamos para retorres, no sé. Pero fue muy, muy, muy emotivo. Ah, su madre. Creo que no he venido preparada para esto. Yo había decidido que si salía la mejor jugadora, y no es de soberbia, ¿no? Yo me retiraba porque ya tenía como cuatro operaciones en la rodilla. Ya el médico me había dicho que ya no daba para más. Y creo que fue el incentivo de decir, me tengo que ir, así que tengo que dar todo. Quiero ser campeona olímpica, pero logramos su campeonato. Pero cuando se comenzó a jugar, yo me di cuenta que había algo diferente en mí. Era reivindicarnos, porque en Los Ángeles quedamos cuartas, pero así, ¿no? Ya nos tocaba. Y era una oportunidad increíble porque al no participar Cuba, las chances eran para nosotros. Pero yo creo que si hubiera ido a Cuba, también la ganábamos, porque habíamos arrasado con todos. ¡Ah! La bienvenida. ¿Eso sí no tengo? Nunca me enseñaron. ¡Guau! ¡Ay, mira! Esta capital coreana... ¡Ay, estoy como si yo entrara a jugar acá y temblando! Mira, cansadas, pero satisfechas. ¿Verdad? ¡Ay, yo declaré algo! Todo el pueblo peruano se merece esta medalla. El sacrificio fue de todos. Pudimos ganar la medalla de oro, pero la suerte estuve de parte de las rusas. Estoy muy sorprendida por este gran recibimiento y a la vez triste, porque estos Juegos Olímpicos han marcado para mí el retiro de los escenarios deportivos. Esto es algo muy lindo. Imagínate que me siento que no puedo contener las lágrimas. ¡Como ahora! ¡Guau! ¡Guau! Y aquí nadie puede decir que recordar no es vivir o no podemos vivir del pasado. Este es un recuerdo que sí hay que vivirlo para las nuevas generaciones porque ellos no saben lo que fue. Este fue en 1981 que el presidente Belaunde nos invitó a un almuerzo y donde nos dieron un premio ministerial nombrándonos técnicas deportivas porque antes no había el marco legal. Y él hizo todo lo posible para tener, que hasta ahora tenemos, y que nos dieron como 40 horas de un trabajo que no deberíamos hacer porque era un premio, porque ahora sí se da dinero en efectivo a los deportistas que llegan a hacer campeonatos mundiales. Y yo tenía una mirada de tristeza, ¿no? De, ¿qué se viene? El vole iba a ser, me voy a dar la posibilidad de mandarle a hacer una casa a mi mamá, porque vivíamos en un pueblo joven, en la Esperanza, vía María del Triunfo, para del uno y medio. Donde creo que corretear al aguatero me sirvió para sacar físico, porque si no correteas al aguatero no tenías agua. Yo creo que sí voy a necesitar un clenix. Yo no tuve muñeca cuando era chiquita. Mi primogénita Laura recibió todo lo que yo no pude tener, porque ni quinceañero tuve, ¿no? Sí me acuerdo que le compré una Barbie de un metro. Lo que tú puedes hacer cuando tienes un buen trabajo, cuando sueñas en grande, y quieres darle lo mejor porque la estás preparando por la vida, ¿no? Y ahora mi hija es catedrática de dos universidades. Valió la pena no ser una política prestigiosa y estar ahí todo el día. Yo del congreso arriba a mi casa a jugar con las muñecas. Ahora yo digo, ¿la muñeca realmente era para mi hija o para mí? Yo creo que para ambas. Hay sacrificios que uno tiene que hacer y creo que se lo debo al deporte. Si yo no hubiera tenido la capacidad de saltar a la fama por el deporte, de verdad no sé qué hubiera sido en mi vida. Era muy duro una madre crear siete hijos en un país donde ser negro ya es un problema, ser alta otro, tener pelo zambo y cortarte con una hacha porque tenía pelo zambo. Preocupaba que no se me diera nada de piojos, entonces imagínate. Así que esto, ser congresista, se lo debo al vole. Primero soy voleibolista, bueno, ahora primero soy mamá, voleibolista y congresos sin desmerecer. Pero gracias al vole tuve una linda familia que la tengo hasta ahora, pero el vole fue mi primer amor para la fama. ¡Qué lindo! En mi vida he tenido momentos tan extraordinarios Uno, mis hijas. El vole, antes era Según. ¿Y por qué esto? Yo volví a nacer en el 2010. Imagínense que yo pensaba que me iba a ir, ¿sí? Y que iba a recibir todos los honores, porque uno recibe los honores cuando está muerto a veces. Cuando me dicen que yo voy a encender el pebetero, no lo creía. Era algo que no me esperaba. Mi hija y mi ex me decían, Cecilia, ¿cómo es posible que no te hayan hecho agarrar ni la antorcha? Yo le decía, mándenme a Junín, al Cusco, al Puno, pero no me importa agarrar la antorcha media cuadra, porque como olímpica, yo decía, ah, de repente es un tema político, como fui congresista. Mil cosas pasaron por mi cabeza, hasta que me invitan a reunirme con Carlos Newhouse y Alberto Valenzuela me dice, tienes que estar preparada, ¿no? Porque yo le digo, me van a hacer caminar, por lo menos media cuadra, porque me van a invitar a decirme, Cecilia, discúlpame, no puedes cargar la antorcha para que me invitan. Yo dije, ni de vainas, yo no estoy acá para eso. Salió inmediatamente y Carlos comenzó a hablar del deporte, que es muy deportista, que ha hecho tabla, tiquitiqui, y yo, ¿para cuándo la antorcha? Y un rato me dice, ¿sabes qué, Cecilia? Te tengo que decir que no vas a llevar la antorcha. Y yo en ese momento me quedé así, dentro de mi cabeza pasó, ¿y este qué se cree? Me invita acá para decirme en mi cara pelada que no voy a llevar la antorcha. Él me quedó mirando y me dijo, no, no vas a llevar la antorcha, vas a encender el pebetero. Ahí sí me quebré completamente, porque se viñorona. Ahí sí fue súper emotivo. Esa noticia, ese nombramiento de todos los que he tenido, ¿no? Porque en representación del vole, no era Cecilia Tahit, era en representación del vole, que nos daban un homenaje por toda esta trayectoria que 12 chicas hicimos historia. y lo muestra esta primera página. Sin mis compañeras, sin Mr. Park, sin el Dr. Sarango, sin Carlos Aparicio, sin Lucho Castro, Javier Beltrán, Raúl Vélez, y todas estas personas maravillosas y esa directiva de ese momento, no lo hubiéramos logrado. Yo creo que también había que agradecer al presidente Alan García, ¿por qué? Fue el que soltó el dinero para nosotros irnos a recorrer el mundo y jugar con los mejores equipos para llegar en buenas condiciones. Y además, recibir la antorcha de mi mentora, de mi maestra Lucha Fuentes, eso ya era, ¿qué más le iba a pedir a la vida? Para esto, otra anécdota, yo soy zurda. Entonces, te ponen un micro para que todo esté sincronizado desde la música, de cómo tienes que caminar. Yo le tengo miedo a las alturas y la escenografía de la representación del paraicaca, imagínense cuántos metros de altura tenía. Y el director, que era italiano, general, me dice, ¿tienes miedo al fuego? ¿Yo? ¿Al fuego? No. Nada más me preguntó, porque si me hubieran dicho, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo a la altura? No sé, ahí sí me hubiera puesto a temblar. Y Lucha Fuentes, que siempre es tan linda, tan educada, se para en la mitad del escenario y comienza a caminar más lento después de haber saludado a los dos chicos de tenis de mesa y cambia la sincronización. Me comienzan a gritar, agarra la antorcha, camina más rápido, acércate a Lucha, prácticamente quítale la antorcha. Y yo, ahí sí, entré en nervio, porque hasta ahí estaba todo seria, porque siempre me he dicho que soy una sobrada y juego a todo ser. Y para mí, yo estaba concentrada en eso. Me acerqué y Luchita me quería dar un beso y no le pude dar, porque no le dé beso. Agarré la antorcha y cambia la mano, camina rápido. Entonces caminé en una zancada que me dijo, ya, ok, ya nos hemos nivelado, entonces ahora avanza. Y yo hago como una pose, la costumbre, yo soy zurda, agarro la, casi estoy encendiendo con la izquierda, y hago como así, como si fuera todo bien planeado mentira y la entrego a la otra mano y enciendo, pero salió súper velo, pero no era porque yo lo hacía con toda la pose, sino que yo ya estaba a punto de encender con la izquierda. Entonces eso fue impresionante y sincronizado. Gracias, Comercio. 185 años valieron la pena, de verdad. Su trabajo, objetividad y momentos maravillosos que le dieron al Perú fueron increíbles. Que vengan muchos más. Gracias. 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 Gracias.